Ha vuelto a la Premier y lo está haciendo a lo grande. Os lo explicamos. Hola a todos y todas y bienvenidos a Football Secret. Hoy vamos a hablar de Brendan Rodgers. Tiene a su Leicester, metido en los primeros puestos de la Premier. Ha venido de su monasterio, como yo digo, que es la Liga Escocesa, y viene con fuerza renovada, queriéndose quitar la espina de ese Liverpool, demostrando que se puede aunar un poco de fútbol Mourinho, un poco de fútbol de Guardiola, y sale eso que se llama Brendan Rodgers. Nosotros vamos a ir a la pizarra a explicaros esos matices. Brendan Rodgers juega, si vemos el sistema principal, el 1-4-3-3, pero decir que es muy creativo con este sistema, pero como le gusta también Mourinho, también ha trabajado para él, o ha estado cuando Mourinho estuvo en el Chelsea, él estuvo en las divisiones inferiores, decir que cuando le toca defender, cambia el sistema y pone el 1-4-1-4-1, e incluso también le gusta salir a la contra, también lo tiene entrenado. Con lo que esta riqueza de Brendan Rodgers está haciendo que el AST sea imprevisible, es decir, que tenga muchos matices, y también que su época como entrenador haya destacado por hacer algo diferente en ese fútbol inglés, y es que meterlo creativo, que es lo que vamos a explicar sobre todo en este vídeo que vamos a la pizarra, a trabajarlo correctamente. Lo primero, hablar de un matiz de salida de balón, que eso me llama la atención, porque Brendan Rodgers usa, o como se le dice, la conducción atrayendo marca y liberando a un compañero, compañero, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí Soyuncu, que es verdad que esto lo hace muy bien, Soyuncu pide la pelota, se la dan, y si no hay ningún rival, si no hay ningún rival aquí, en ninguna zona esta, lo que hace Soyuncu es conducir la pelota hasta donde pueda. ¿Vale? Imaginaros que el equipo pues se abre, porque a él le gusta ese ancho, ahora lo explicamos, y tenemos a los jugadores, ¿no? Pues si Soyuncu recibe aquí la pelota, sobre todo él, que es el que tiene más salida de balón, coge la pelota y la va conduciendo hasta que se encuentre un rival. Cuando ha traído ya a un rival, que viene a su encuentro, ya sabemos que deja un espacio libre, ya sea aquí o aquí, y mueve la pelota. Esa salida de balón la suele hacer mucho el Everton. Otra, que es la normal, que es la creativa, por eso digo que usa los dos sistemas, tanto lo más creativo o lo más vertical, la creativa, que es asociación formando triángulos, ¿no? Y aquí es verdad que es importante ver, sobre todo, el que forma en el lado izquierdo con Chidwell, con Soyuncu y con Madison a veces cuando juega por izquierda o Barnes, ¿no? Que recibe la pelota y monta aquí triángulos, ¿no? Vienen a recibir y se van montando las asociaciones por, las asociaciones por triángulos, ¿no? Fijaros como aquí ha montado directamente tres triángulos donde la pelota se va moviendo, usa las paredes para ir saliendo de este problema, ¿no? Que le marca el rival. Entonces, eso es un matiz importante de salida de balón que podemos enmarcar de este entrenador, de Brendan Rogers. Si seguís aquí, quiere decir que os está gustando el vídeo, por favor, suscribiros, darle a la campanita. Otra cosa a destacar que hemos pasado en alto cuando hemos empezado la explicación y es que hay muchos matices dentro de este 1-4-3-3. El primer matiz y es que Brendan Rogers le da mucha importancia a los laterales. Con lo que aquí entra mi primera duda cuando hablamos de sistemas porque el 1-4-3-3 aquí ya no se vería muy claro. ¿Por qué? Porque si vemos a Joseph o Gray o a incluso Madison y Barnes se suelen meter para adentro. Porque hay veces que hasta te encuentras tú que hay como dos delanteros o pueden contactar hasta tres o incluso gracias a que se meten para adentro Bardi aprovecha los espacios que dejan en las espaldas en las bandas porque Bardi sabemos que no es un delantero centro al uso sino que le gusta moverse mucho por los espacios. Y lo que ha hecho Brendan Rogers es que con la entrada de estos dos jugadores hacia adentro lo que provoca es que Bardi pueda estar menos marcado y aprovechar esas diagonales hacia afuera. Y eso es una de las cosas que también queda al sistema como algo raro. Porque te puedes encontrar como he dicho que las bandas se le dejan al lateral y con lo que ya el extremo no existe. Y luego es verdad que en Didi este sí queda claro que juega de volante tapón este es el que hace el equilibrio al equipo. En Didi es el que hace que el equipo pueda presionar ahora lo explicamos y hace que estos jugadores tengan esa libertad para moverse. Esos cinco jugadores donde Madison es un jugador espectacular que es el que tiene más calidad del equipo porque da el último pase que también tiene llegada tiene gol y por el otro lado que es el jugador que es el jugador que hace de ayuda sobre todo en Didi pero también tiene llegada y tiene buen toque de balón y gran pase para hacer esos cambios de juego para que los laterales aprovechen para que los laterales se aprovechen de ese pase largo en sus subidas. Entonces eso es una de las cosas que podemos ver también en el sistema de Brendan Rogers. Pero también tenemos que destacar lo siguiente. Volviendo a lo que estábamos mencionando anteriormente en Didi es el que marca el ritmo del partido muchas veces de Brendan Rogers bueno del equipo de Brendan Rogers o marca lo que hay que hacer cuando el equipo está en fase ofensiva está en fase de ataque aquí podemos ver como Ayotzin se mete por dentro Barnes aquí tenemos a Madison que se descuerga pues esta tiene por acá en Didi es el que marca la presión ¿por qué digo esto? porque aunque lo veamos en Didi puede estar aquí haciendo el equilibrio pero cuando el equipo va a presionar con intensidad en Didi es el primero que marca que a partir de aquí es donde hay que presionar ¿no? este es el movimiento de en Didi con lo que hace que los jugadores vayan a la presión fuerte imaginaos si está el balón ahí porque fijaros donde está el que marca el ritmo ¿no? que la pelota viene al otro lado tenemos la pelota esto sería aquí la pelota aquí si la pelota está en el otro lado lo mismo presión alta y en Didi se queda aquí que en Didi dice que no que no vamos a presionar fuerte sino que vamos a intentar temporizar para marcar el 1-4-1-4-1 pues veremos en Didi como defiende más pegado a los centrales y eso hace que ya tiene mal y Madison sabe que aquí no hay que ir a presionar los laterales se van cerrando para atrás y lo que va haciendo el equipo es colocándose donde solo va la presión el que esté más cercano a la pelota el otro hace una temporización y el equipo se va colocando ¿para qué? para llegar en zona defensiva y en la zona en la zona donde el equipo se marcará con un 4-1 perdón un 1-4-1-4 esperando al rival ¿qué hace esto? si os dais cuenta la importancia digo en Didi está claro que lo hace más jugadores pero la pieza clave ahora mismo de este Leicester la marca este jugador ¿qué hace el equipo? pues el equipo lo que hace es replegarse atrás un poquito y fijaros lo que también trabaja el señor Brendan Rodgers este equipo también tiene trabajado la salida de balón de a la contra desde atrás más vertical donde Bardi cae a una de las bandas y a partir de ahí en 2-3 pasos 2-3 pasos para buscar a Bardi en banda y ya empieza la creatividad de Ayose de Grace de Barnes de Thierry Mann de Madison y se descuelgan para hacer un ataque rápido estos 5 jugadores incluido a veces el lateral del lado opuesto donde el equipo queda en equilibrio continuamente y hacen otro tipo de juego que también lo tiene trabajado Brendan Rodgers otra cosa a destacar y la última que los equipos de Brendan Rodgers son anchos son equipos donde los laterales juegan muy abiertos ¿para qué? si los laterales juegan muy abiertos vamos a hacer un poco de aclarado para que se vea mejor si juegan muy abiertos los laterales y el otro equipo lo tienen que defender al final queda mucho espacio por estos carriles ¿no? queda mucho espacio y si ponemos aquí a Andidi hace que los jugadores tanto Madison como Tiedema aunque Tiedema ayuda más a Andidi pero los jugadores se meten por dentro y encuentran muchos más carriles el otro equipo se abre y al abrirse el otro equipo es más fácil encontrar los carriles por dentro para ser vertical y llegar a esta línea última y que puedan terminar con gol eso es una de las características que hay que destacar también a favor del equipo de Brendan Rodgers que sus equipos son anchos y al ser anchos pues tienen más genera ventajas por dentro para que se puedan tener más ocasiones de gol bueno pues nada esto ha sido todo aquí hemos visto os hemos explicado todos los matices que tiene este Leicester esperemos que siga ahí que tenga suerte Brendan Rodgers que el fútbol le debe una ojalá sea con este el Liverpool se lo está poniendo difícil pero bueno hay que confiar en Brendan Rodgers nos vemos en el siguiente episodio de Football Secret